Para muchos de los espectadores de La Barcarola, esta será su primera experiencia frente a una propuesta de artes escénicas. En esta propuesta en la cual dialogan artes plásticas, artes escénicas, música... Creo que es una propuesta muy estimulante para que desde luego los niños tengan una primera vivencia inolvidable. En realidad La Barcarola no nos explica ninguna historia con inicinos y desenlazos. Es más un viaje sensorial, immersivo, a través del cual tú tienes unas sensaciones y las vas disfrutando. Los primeros conciertos de La Barcarola con público infantil, la verdad es que han sido una sorpresa. Los niños hablan y interactúan con nosotros, nos dan un choc. De fet, cada función es distinta, porque los niños están súper relacionados con nosotros, están bajos y nos van buscando. Es súper chulo tenerlos tan a prop. Yo los tengo cada un o dos metros, les veus la cara, escoltes todos los comentarios. Es una forma de introducir a los pequeñines en este mundo, pero ojo, también diría que a los pequeñines y a los grandes. O sea, porque yo veo este espectáculo desde fuera y yo me quedo loco. O sea, me encanta, me encantaría ver un espectáculo así o haberlo visto cuando era más pequeñito o ahora de adulto. Queríamos que fuera estimulante para ellos y termina siendo estimulante también para nosotros. Diría yo que son los 40 minutos más intensos de todo lo que yo he hecho. Desenvolupamiento, descubrimiento, investigación, una experiencia, la verdad, extraordinaria.